Hola, mi nombre es Elías y tengo la siguiente pregunta. ¿Fue tan seco el primer semestre en la zona central? ¿Se viene más agua en los próximos meses? Está preparado con el gorro por si llueve, ¿ah? Maravilloso. Oye, yo fui al Colorado y está realmente complicado. Estadinas, están al revés. El aire. ¿Cómo se viene el clima que nos tiene absolutamente ahogado en esta capital? De aquí a dos semanas puede empezar a cambiar. Julio va a cambiar un poco, pero les cuento que va a tender a ser un año muy seco. Es como que de repente va a empezar a llover. Ya, como que hasta ahora vamos a estar secos. Julio, agosto va a empezar a llover. Como que vamos a estar atrasados. Claro, de fácil. Pero, ¿sabes qué? No tan poco porque resulta que dice que en el mes 11, que sería hacia la primavera, va a estar verde. Va a estar más verde. Pero, ¿viste? Si te das cuenta, Blanche, que ha sido todo el año, el calor se fue recién hace poco. Así es. Estamos desfasados. Es como que estamos desfasados. Ahora, otra cosa que les quiero decir, que el otro día lo vi. Oye, ahorremos agua. Ya, ahorremos agua porque en eso pensemos que el agua es un artículo vital para nuestra vida. Ya, no dejemos correr agua. Pero que se ve que por lo menos en esta carta, que está acá, se ve que de repente va a llegar agua. Y cuando llueva, va a llover, como feo, así van a haber todo. Ya, 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 así. Ya, y el mar va a estar tremendamente violento. Oye, sí, un llamado de conciencia. Porque uno a veces ve en la calle la gente con la manguera regando el antejardín. La dejan botada. Y la dejan botar riendo. Sí, o las llaves, tratan de evitar un poco los baños. Un poco de conciencia ambiental. Nosotros siempre estamos, en el fondo, afectados por el agua, la tierra, el aire. Los temblores. ¿Qué va a ser lo más potente con respecto al clima en este año? En lo que queda de año. Lo que va a ser lo más agresivo, finalmente. Claro. A ver. ¿Por ausencia o por presencia? ¿Sabes qué es lo más agresivo? Van a ser totalmente antagónicos. A ver. Una gran sequedad y mucha agua. Mira, qué curiosas esas cartas, ¿cierto? Sí, mira. Y salen totalmente antagónicos. Absolutamente. Ya. Mucha sequedad. La sequía. Y mucha agua. Y la inundación. Pero en diferentes momentos, o sea, llegan a ser límites. El límite. Pero ahora, cuando llegue el agua, para nosotros, realmente este año va a ser una bendición. Ok. Ya. Pero estamos corridos. Está como digital. De pasadísimo. Estamos corridos. Por lo tanto, sale julio, agosto mejor. Quizás vamos a tener más corta la primavera. Vamos a estar como de pasados. Sí, cierto. Sí, vamos a estar de pasados. En septiembre empieza a llover. Quizás en septiembre vuelve el calor nuevamente. Bueno, ojalá que llueva. Que llueva sostenidamente. Sostenidamente, sin afectar a nadie, por supuesto. Pero el aire. Así es. Ahora. Y el viento también, Blanche. No solo el agua. El viento también que limpie. Que ventile la... Necesitamos lluvia en Santiago. Que ventile la ciudad. Que necesitamos lluvia. Necesitamos lluvia. Pero no vemos lluvia en Santiago pronto. Pronto no lo vemos. A ver, ¿qué dice? Mira, vuelve a marcar el número ocho, que podría ser agosto. O sea, que podría ser, no, que agosto, porque son ocho semanas. Sí, pues ocho. Sí. Es agosto y teniendo entre julio y agosto ya vamos a empezar a ver agua. Bueno, pero nos quedan entonces algunas semanas que ojalá no se agudicen o no vuelvan las preemergencias y las emergencias. Que el viento no ventile la ciudad. Tenemos una pregunta, mi querida Blanche. Presta atención. Mi nombre es Lilian y tengo la siguiente pregunta. Vivimos en un país con tantos temblores. ¿Se ve en sus cartas un remesón más fuerte? Este año ha estado bastante suave el tema de los temblores. Ay, no, el otro día estuve en concesión y me tembló grado 6. Dos minutos. Oh, muy fuerte. Y sostenido, dos minutos es mucho rato. Sostenido son dos minutos. ¿Qué hay con respecto a eso? No, va a estar más calmado. Sí, pues la sensación es que no ha sido... Pero mira, mira lo que sale. En Concepción va a seguir temblando. Ah, ya. Pero no ves nada más fuerte. No, no, pero después de ese temblor grado 6 que viví, siguieron bastantes temblores chicas. Lo que no se ve de aquí a fin de año es un terremoto. No se ve. No se ve. Ya no se ve un terremoto. Claro. Ahora en todo caso, igual si lo hubiera, ¿verdad? Chile está totalmente preparado para un terremoto. Claro. Un temblor grado 6 que de repente uno se asusta un poco, en otros países deja la embarrada porque no hay la infraestructura que resista. Exactamente. Oye, y estaba Colombia, en Concepción estaba, iba a jugar Colombia y estaban todos los periodistas. Pero, y eso que Colombia va a un país, y Mico también, y salieron todos arrancando. Y nosotros las mujeres todas ahí, ¿viste? Para que tú veas. Saludos a los colombianos que también se vestidieron de la Copa. Así es. Oye, le ganaron. Es después de ser flores. Y Brasil. Y Brasil. Y Brasil. Y Brasil. Oye, esta será la Copa. Yo había dicho que Brasil, ya en otro programa dije que Brasil se iba. Y tú sabes qué, se empezaron a burlar de mí y me dijeron que cualquier equipo se iba a menos Brasil. Menos Brasil. Ahí tienen. Oye, los chilenos eran todos paraguayos, ¿ah? Ese día, el sábado. Todos paraguayos. Oye, sí, pero Brasil impresionante. Bueno, una potencia del fútbol, que se vaya. Esta será una Copa América particularmente diferente, donde los que no eran los campeones reales. Hoy Blanche, ¿te podemos hacer una pregunta? Sí. ¿Chile llega a la final? ¡Se ha hecho! ¡Chile! ¡Chile! ¿Cuántos países quedan? Queda Chile, Paraguay, Uruguay. No, Argentina. ¿Uruguay no? No, Uruguay. Ah, ok. Estoy súper enchufada. ¿Argentina y? Tú sabes más que yo. Argentina, Paraguay, Perú y Chile. Esas son las dos finales. Argentina, Paraguay, Perú, Chile. Sí. Chile, Chile. ¡Ah, eh, eh! Llega al final. Hoy día logramos. Hoy logramos. Tocamos el cielo. Hoy día Chile tiene que... Harta pega. Realmente va a tener harta pega. Tú sabes que nos están viendo los jugadores de San Paolo y todo. Tendríamos que aconsejarlo a nivel emocional. Oye, tú sabes lo que nos gritan los peruanos. ¿Qué nos gritan? Mira, cuando uno dice chi, chi, chile, lele, dicen ojalá que Chile gane alguna vez. ¡Ah! Entre Paraguay y Argentina, me pregunta Max Troncoso. Bueno, claro, esta tiene que ser la vez. Esta tiene que ser la vez. Sí. Entre Paraguay y Argentina, pero rápidamente. Entre Paraguay y Argentina, que mañana se partió. Argentina se queda. Argentina tiene final. Oye, pero va a ser suerte, ¿eh? Sí, es que Argentina han dado más. ¿No viste la suerte que tuvo el tipo ruso, ese que parecía pollito, tiró para afuera? De hecho, se mandó del interés y después otro, pum, y quedaron. Quedaron. Fue suerte, ¿eh? En penales ganó Argentina y en penales le ganaron Brasil. ¿Juegan con Uruguay? Con Paraguay. Uruguay, con Paraguay mañana. Nosotros somos del mismo grupo, nos cachamos más o menos quién juega. Argentina pasa Argentina. Pero Paraguay va a jugar bien. ¿Viste? ¿Viste? Que van a dar la pelea, pero la final es... Peleado. La final es Chile-Argentina. Es lo que dicen las cartas del tarot. ¡Chan! Oye, Pablo, ay, hace la invitación. Hoy gana Chile-MP para que gane un Rogelio. Y manda esos pronósticos. ¿Y los Rogelio dónde? Mira, ahí están los cabros. ¡Oh, ya, ya, ya! Muy sencillito, no me conté. Y tenemos otra pregunta para ti, Blanche. Presta atención. Veamos. Hola, mi nombre es Alejandra y tengo la siguiente pregunta. Estoy preocupada por la educación de mis hijos y el paro de profesores. ¿Habrá pronto un acuerdo? Tema, ¿eh? Sí que sí. Importante y un tema súper sensible que tiene el país en vilo. Sabemos que en algunas comunas se adelantaron las vacaciones de invierno. A ver. Recomendación o sugerencia del Ministerio de Educación que tiene el nuevo ministro. A ver. Acuerdo propiamente tal no va a haber, pero sí van a tratar de llegar como a un consenso. Ok. ¿Qué consistiría más o menos? Que consistiría más o menos en que los chicos o los profesores volvieran a la clase. Claro. Y ahí como que van a empezar a conversar más en serio. Ok. ¿Una negociación entonces? Exactamente. ¿Sabes qué es lo que pasa? Sin clase. Que nosotros tenemos que pensar que estas futuras generaciones, ya, cuando lleguen a la universidad, si siguen así, ya, todos que hemos estado en la universidad, ¿verdad? Van a dar bote. Sí, pues, claro. Entonces, tienen que arreglar. Esta clase no puede recuperar. Chuta, pero es que es una lucha que hay que librarse en algún momento. O sea, uno puede perder un mes, lo lamento por la pérdida de un mes, pero a futuro es un beneficio para todos nuestros hijos. Sí, lo que pasa es que, ¿sabes qué? En otros países, fíjate que a mí es que me ha tocado, por suerte, viajar harto. En otros países, por ejemplo... Tú eres bien viajada, oye. Fíjate que a los niños les pusieron clases por internet. Para compensar. Para compensar. Entonces, si por lo menos se pudiera hacer eso, yo creo que un llamado al gobierno, que los chicos... Porque, ¿quién va a tener, digamos, la ventaja cuando se llegue a la universidad? Porque la universidad, ustedes saben, nosotros sabemos, no tiene compasión con nosotros. Y este es el sistema de presión que hace que el gobierno ponga ojo para que no se pierdan más clases. Y hay una solución concreta después de cuánto tiempo que los profesores han sido pasados a llevar. Así que, aguante profesores, mujeres primero los apoyan. Maestros. Como les dicen en otros países, maestros. Maestros, maestros. Bueno, son muchas las familias que están... Llevan un mes ya complicado porque los niños están en casa. Es complicado. Sobre todo las madres que trabajan también, tienen que encargarse los chicos que no están en el colegio, que están perdiendo clases y que, lamentablemente, son la población más vulnerable del país. Son los chicos que no tienen acceso a otro tipo de educación que no sea la pública. Y lo que dice es que... Entonces, siempre son los que más pagan o los que peor pagan son los más vulnerables. Pero en varias comunas que son un poco más, ¿verdad? Clase media, media alta también está así. Sí, claro. Claro, claro. Las mamás también, como dices tú, preocuparse de cuidar a sus hijos, mientras siempre, en general... Va a haber entonces una negociación, pero no un acuerdo propiamente. Va a haber, claro, un consenso. Ya, o sea, como que no va a haber tanta rigidez. Damos solución. O ya, sino que más solución. Y bueno, yo creo que los maestros merecen, los profesores merecen ganar. Ser escuchados. Ya, ser escuchados. Querida, ¿dónde va a estar rápidamente? ¿Dónde voy a estar? Voy a estar en 3 y 4 Calama. Y les tengo una sorpresa. El sábado 11 de julio voy a hacer un seminario en Santiago de numerología y decoración de casa para que usted aprenda a salir adelante, sobre todo si le está pasando mal. Muy bien, le hago un aplauso a Blanche el día de hoy. ¡Muy bien! ¡Oigan a Chico!